Cuando le preguntamos a la gente, cuando le preguntamos a los venezolanos, ¿qué prefiere? ¿Que el gobierno del presidente Maduro resuelva, aunque sean parte de los problemas económicos, o prefiere un gobierno de oposición? La mayoría, cerca del 60%, prefiere que el gobierno resuelva los problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un respaldo mayoritario al modelo de inclusión, que la gente no está pensando en una transición. Eso no es facilidad de inercio. No, hay un proceso de maduración, de maduración social y política. Hay una conciencia social en la sociedad, en el venezolano, profunda, ideologizada, politizada, a favor de un modelo de inclusión social. Pero también a favor de un modelo económico mixto, con diversas formas de propiedad y de gestión. El reto que hoy tiene la revolución bolivariana... Eso se refiere también al voto, a la manera como la gente vota. Claro, claro. Por eso cuando cambiamos el foco, cuando cambiamos el marco de interpretación, y le preguntamos a la gente entre dos alternativas, que el gobierno del presidente Maduro resuelva, o que venga un gobierno de oposición, la mayoría, 6 de cada 10 venezolanos, prefiere que el modelo funcione. No están pensando en cambios. Y si se piensa en cambios, y mucho menos en transición, si se piensa en cambios, eso está más asociado a la rectificación y al reimpulso. El modelo tiene respaldo, pero la gente quiere que el modelo funcione. El reto fundamental, dado los cambios culturales y las nuevas demandas y expectativas, tiene que ver con cambiar las matrices económicas. Es decir, visibilizaste, repito, visibilizaste, empoderaste, reconociste, le otorgaste protagonismo, empoderaste al pueblo. Ahora tienes que ponerlo a trabajar, tienes que ponerlo a producir. Entonces el foco del modelo de protección social tiene que hoy concentrarse en el proyecto productivo. Y allí la gente aspira y respalda los modelos económicos productivos con diversas formas de propiedad. Propiedad del Estado, propiedad privada, con capital nacional o transnacional, y propiedad social o comunitaria. El poder popular es clave en este proceso.